un grupo de pasajeros de un avión se encontró con el exalcalde de medellín daniel quintero y no desaprovechó la oportunidad de reclamarle por su gestión durante el vuelo hacia la ciudad los pasajeros premium de un vuelo desde montería hacia la ciudad de medellín le gritaban a quintero ladrón delincuente fuera se robó a medellín otras personas al escuchar los abucheos decidieron sumarse y rechiflar al mandatario y a su esposa diana osorio pero no 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 ¡Ahí voy a Dios! ¡Ahí voy a Dios! ¡Ahí voy a Dios! ¡Aí voy a Dios! Es de resaltar que tanto Quintero como Osorio respondieron a algunas personas que los increparon y con sus propios celulares registraron la situación en videos que luego compartieron en redes sociales.